De manera espontánea empezamos a ponerlo y pues con unos ahorros yo compré unas figuritas que las pusimos el primer año en una mesa. Eso lo pasamos haciendo por varios años. Mi madre, María Utilia Vélez, viendo ese entusiasmo, decidió que deberíamos de comprar algunas imágenes para ponerlo más en serio porque a la gente pues le gustaba y a nosotros también. Entonces ya se dieron esas figuras que se compraron en San Salvador, traídas de España. Nos tuvimos que trasladar para el barrio San Lorenzo y allí se nos facilitó más porque contábamos con un garage. Desde esa época en ese garage se ponía más figuras. Hasta el año 2007, yo solicité a la Iglesia del Calvario que si nos daban donde poner ahí el nacimiento. Todavía el año pasado pues se ocupó el mismo espacio en la Iglesia del Calvario, pero ya este año sinceramente ya no era posible. Entonces decidimos ponerlo aquí en la casa. Este año hemos establecido que por supuesto aquí la gente va a tener más limitantes para venir, que también no sería conveniente como juntar mucha gente. Entonces mi hija, que es la que me ayuda más a mí en la elaboración de esto, Wendy, ha hecho una página en las redes sociales. Está aquí, pero realmente se puede ver virtualmente. Esto se quita, lo quitamos más o menos después del 6 de enero, aunque muchas veces lo dejamos hasta el 10, hasta el 15 de enero. El montaje se inicia después del día definado, o sea el 3 de noviembre se inicia el montaje y en la Iglesia. Pero ya tenemos todo listo. Allá solo se va a montar y eso dura hasta la primera semana de diciembre. En la primera semana de diciembre, ese sábado se hace la inauguración. Así ha sido todos los años. Nosotros realmente no hacemos esto por adquirir prestigio ni mucho menos premios, ¿verdad? Porque realmente le digo que se, yo no digo que se gasta, se invierte bastante. Las veces que hemos participado casi siempre, no es por nada, pero siempre nos hemos llevado al primer lugar. Se ganó esos primeros lugares en el año 2016 y en el año 2018. Pero como le digo, no lo hacemos realmente por eso, sino que simplemente por primero cumplir con un propósito que nos hicimos de evangelizar a través de lo que podemos hacer y luego también cumpliendo pues una promesa de una devoción que nos dejó mi madre. Según nuestras cuentas, el próximo año cumpliríamos 65 años. O sea, pues las imágenes que tenemos, esa es más o menos la época que tiene, 60 años por ahí. Esto significa, por supuesto, un tiempo de alegría, de esperanza. Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a la gente, porque lo que a nosotros nos gusta es cuando vemos a la gente que le gusta lo que nosotros hacemos. Y pues como estamos ahí en una iglesia, en una parroquia, entonces pues la gente como que siente de repente algún llamado o algo que le ayuda a reflexionar. Y eso para nosotros es de gran satisfacción.